Envío de Pombo, buscando a Schindler, la entrega para Bober! ¡Qué parada de John Milne! ¿Para dónde John Miquel Magura Goitia? ¡Curro que le pega! ¡Qué parada de Andrés! ¡Llega Bermejo! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Andrés Fernández! ¡Andrés Fernández es el hombre del día! ¡Fuera el golpeo de cabeza! ¡Qué mano! ¡Pero bueno! ¡Pero qué mano! ¡Pero qué salvajada de Leo Román! ¡No me puedo creer lo que acabo de ver en el Tartigre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡La recuperación! ¡Kevin Apen! ¡Curro le puede pegar! ¡Curro! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón de Andrés Fernández! ¡El disparo! ¡Ajustado de Curro Sánchez! ¡Tuvo que volar! ¡Y meter esa mano fuerte abajo el arquero Murciano! ¡Para impedir el 2-0! ¡Es un auténtico paradón! Tejero se asoma, coloca al centro el remate... ¡Qué parada! ¡De Miguel Ángel Morro! ¡Una de las intervenciones de la jornada! ¡Buen seguro!